¿Está en contra o a favor del aborto? En contra. En contra. Estoy en contra. Más en contra. Más en contra. En contra del aborto. Estoy en contra del aborto. Contra Gale, perdona. ¿Conoce a alguien que ha tenido un aborto? Sí. Sí. Sí conozco. Sí, a varias personas. Sí. Sí. Lo tengo, estoy muy de cerca. Es muy frecuente, de hecho. ¿Cree que esa persona debería ir a la cárcel? Pues... ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ir presa? Piénselo bien.